Acabo acompañando a Mórica, a todo el equipo de la Fundación, como lo hace todos los años, y eso es lo importante que lo que haces, es acompañar, en lo que significa solidaridad, estar con gente que realmente en este lugar de la Bellana, hace cosas con las instituciones que requieren siempre apoyo y acompañamiento, en este caso del Frente Renovado. Muy importante que nos haya convocado, que la acompañamos como una amiga, que trabaja muchísimo, y ojalá que ese trabajo le dé lo que ella quiere, que es trabajar por los demás, trabajar por los más humiles, trabajar por una sociedad mucho más justa, con lo que significa para que la Bellana, para que las provincias sean mejores, y ojalá que de este modo y de esta manera, como recién lo decía Sergio Massa en un video que estuvimos viendo, es el compromiso, el compromiso con el bien común. De eso se trata toda esta Fundación, y lo que hace Mónica en persona con todos sus colaboradores. Y por eso el rol de las instituciones, un rol que es fundamental, y creo que hay que trabajarlo para dar ese lugar que muchas instituciones merecen tener, y tal vez el Estado que no sabe cómo actuar, tampoco ayuda a estas instituciones. Entonces hay un cortocircuito que me parece que la política se debe dar una mano para que esas instituciones salgan adelante, y muchas veces hacen muchísimo mejor trabajo que el propio Estado. Así que, con ese tercer sector, que nosotros hablamos de Lomas, y hablamos de la provincia de hace mucho tiempo, tiene que tener un rol protagónico para el tiempo que viene. Estamos acompañando a la Mónica en este aniversario de su fundación, muy feliz por haberme invitado, así que bueno, acá estamos acompañándola. Sí, hoy puntualmente estuvimos haciendo una mateada en Villa Caraza, trabajando, la verdad que el relevamiento lo estamos haciendo. Es cotidiano, día a día, y las necesidades son terribles. En primer lugar está el tema de la inseguridad, el bacheo de las calles, hay una desidia generalizada en el distrito que preocupa y mucho. Pero bueno, ahí estamos nosotros, escuchando las necesidades, y tratando de plantear las propuestas superadoras que desde el Frente Renovador estamos proponiendo, ¿no? Estuvimos en una cena, que estuvo Mónica López y Roberti también, el diputado nacional Alberto Roberti, en la cena, muy felices de que nos hayan acompañado. Y ahí también estábamos presentando las propuestas del Frente Renovador para lo que va a ser el año que viene, cuyo fin fundamental es que Sergio Massa sea presidente en el año 2015. Entonces estamos trabajando por eso. Obviamente el trabajo es arduo, el trabajo diario, pero nosotros estamos contentos de desarrollarlo, porque tenemos esta vocación de servicio, de trabajar en el día a día junto a los vecinos. Nuestra intención es poder cambiarle la calidad de vida a los vecinos, y en particular, en mi caso, a los vecinos de la luz.